Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Buenas, buenas señores, ¿cómo están? Esta es una nueva emisión de Dominio Digital, vamos a estar en vivo hasta las 6 de la tarde, hoy con un programa lleno de información machista. ¿La sacamos a Daniela? La sacamos, chao. Hoy Daniela, justamente la mandamos a producción. A laburar. Alguien tiene que laburar. Alguien tiene que laburar. Claro. Así que anda por ahí dando vueltas, Daniela, en un ratito. Seguramente tenemos su palabra desde algún lugar. Epa. Donde sea que esté en Daniela. Muy bien. Así que bueno, bienvenido a Monticelli nuevamente acá al programa. Muchas gracias, los extrañé. ¿Eh? Sí, nosotros también. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Este se raja un mes por año a decir que el cuento ese total, como no se puede machar con nada. ¿Viste? Le dice a la mujer, mirá, tengo que ir a hacer. Aparte, andá a demostrar lo que hace. Andá a ponerle uno que demuestre lo que hace, que no lo hace. Inchequeable. Inchequeable. Vos es seguro, ¿viste? Es seguro eso. Sí, chocaron dos partículas de seguro. Yo lo vi. Cuatro o cinco. Hay una foto. Yo lo vi. Dios mío, Dios mío. Bueno, así que, che, gracias a todos los que están por ahí, a los que están online. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube. Cuéntenos si estamos saliendo en vivo. No sé. ¿Estamos en YouTube? ¿Estamos en YouTube? ¿Estamos en YouTube? Sí, alguien nos dice que sí. ¿Sí, no? ¿Será? Ahí nos ponen cara de que sí, que estamos en YouTube. Bueno, ¿será? Ahora estamos chequeando. Así que, bueno, hoy tenemos sorteos, premios. Hoy alguien se va a llevar algunas cosas importantes que tenemos para el día de hoy. ¿En serio? En un rato les voy a estar contando. ¿Cuántas cosas? Unos premios grosos. ¿Nosotros dos? No, no, no. Premios importantes. ¿Y van a tener que responder preguntas como al principio? No, 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 no. Hoy vamos a premiar a... ¿A cuánto va a estar el lunes 28? No sé. Eso no lo sabe nada. Bueno, don Joel, ¿qué tenemos? Yo tengo noticias internacionales. Ajá. Cuéntenos. ¿Tienen presente el desperote que hay en Hong Kong hace varios meses? Que están todos peleados. Nos hemos hablado. ¿Qué pasa en Hong Kong? Se tapan las caras, que los están haciendo reconocimientos fáciles a todos lados. Si son todos iguales, ¿para qué se están? Son todos el mismo tipo. Son todos el mismo tipo. Estás ganando a tal audiencia. Bueno, está todo hecho en Hong Kong. Sí, hay una crisis política importante. Importante. En abril de este año se sacó un decreto en el cual podían extraditar a la gente de Hong Kong hacia China por temas, digamos, legales. Y se armó un despelote porque tiene miedo de perder derechos, etc. Pero bueno, relacionado a esto, vamos a hablar un poquito de Blizzard. Blizzard, empresa de videojuegos. Ajá. Más reconocidos por el WorldCraft. Ajá. Todos hemos jugado en el momento. ¿Quién no jugó al WorldCraft? ¿Quién no jugó al WorldCraft? Ellos tienen otros juegos. Uno de ellos se llama Hearthstone, que es una especie de... ¿De qué? Magic de las cartas. Mi viejo Magic the Gathering, pero digital. Sí. Obviamente, por la cara que me están poniendo todos, ninguno de nosotros lo va a jugar. No. Debe ser para las generaciones más nuevas. Son las generaciones más nuevas y es un esport que mueve mucha plata. Este, hay competencias, hay campeones, hay ganadores y hay un usuario que se llama Chungwai. Ajá. Chungwai. Me pregunto la nacionalidad de esa persona. No sé, a mí no me la preguntes. Prima de... ¿Y qué pasa con Chungwai? Que Chungwai gana uno de estos torneos, gana plata y le hacen una entrevista al final del esporte. Cuando está haciendo una entrevista, él tenía una máscara puesta como las que están usando en Hong Kong. Ajá. Se saca la máscara y dice, liberan a Hong Kong, esta es la revolución de nuestros tiempos, cortan la señal, afuera, ¿viste? ¿Qué exacto? Queda el polvito así de fondo, Blizzard corta la señal y rápidamente Blizzard anuncia que lo bloquean por 12 meses, le retiran todas las ganancias que tuvo en el juego y no solamente eso. A los dos tipos que lo estaban filmando también le suspenden las cuentas. Al Ponja este. Sí, 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 suponemos que Ponja, al asiático, de por allá. Ahora, un despelote, imagínate, se pone detrás de la comunidad gamer un quilombo, todo el mundo protestando contra Blizzard, haciendo activismo contra Blizzard. Pero lo interesante es que atrás de esto se termina armando un subreddit, en Reddit donde están hablando del tema diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para boicotear a Blizzard, que nos está bloqueando? Porque además Blizzard no da el brazo a torcer en este sentido. Otros más salieron en apoyo en distintas entrevistas y también los bloquearon. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos molestar más allá de no usarlos? Bueno, dice, ¿por qué no agarramos y empezamos a hacer pedidos de información acorde a la GDPR? La GDPR, ese no sé si le suena. ¿Viste que hace uno o dos años cuando entras a cualquier sitio te aparece un cartelote? Ese sitio usa cookies y si seguís navegándolas aceptás y te rompe la bola, les pones siempre que sí. Son las normas europeas. Son las normas europeas de protección de datos personales que obligan a hacer eso. Y entre las cosas que dictan estas normas europeas es que un usuario tiene la potestad de pedirle al sitio o empresa que mantenga tus datos digitales, toda la información que ellos registran de tu parte y todos los datos de uso. Y si no responden dentro de un periodo determinado, tienen multas. Multas que pueden llegar hasta 20 millones de euros. Multas pero grosísimas. ¿Sabés qué? Vamos a hacer un DOS humano. Dame los cookies. Vamos todos a mandarles pedidos de información a Blisa. Y eso es lo que está pasando en los últimos días. Miles y miles de personas están mandando solicitudes de tipo GDPR a Blisa que en este momento tiene un despelote bárbaro para hacer el compliance de respuesta. Y se verá, ¿no? Esto en el momento supongo que habrá una judicialización del tema porque definitivamente no van a poder responder a todos esos pedidos. Pero me pareció una vuelta de tuerca muy interesante de cómo la comunidad se organiza y le encuentra la vuelta, por lo menos para protestar. Por algo que después, bueno, Blisa dice, esto está en nuestros términos y condiciones. Nosotros no permitimos política en los eventos. Pero la realidad es que, bueno, tuvieron la reacción. Sí, sería bárbaro si uno pudiera ganar plata sin ningún problema, ¿no? Yo quiero poner una serie de términos y condiciones donde quiero que nadie me complique la vida y yo quiero ganar plata sin tener consecuencias. Está bueno. Lamentablemente, claro, estaría buenísimo. Lamentablemente la realidad no funciona así. Cuando vos haces cualquier cosa y es exitosa, eso se permea al resto de la sociedad. Y va a quedar inevitablemente vinculado con todo lo demás que esté pasando en el, ya no te diga en el país, en el planeta en el que estás viviendo, ¿no? Mira. Claro, si nunca, nunca es una cosa absolutamente aislada. Siempre está dentro de un entorno. Y es que, claro, es que es así. Absolutamente. En contraste a esto, GitHub hace poquito acaba de anunciar que ellos no van a bloquear repositorios por cuestiones políticas. Dicen, bueno, lo que cada uno haga, lo que quiera. Son dos posturas diametralmente opuestas a las empresas. Bueno, y en paralelo a esto también, otro juego que se llama Gods Unchained, que tampoco lo conozco y es igual a este de las cartas, sale a decir, bueno, vení, Chungwai. Chungwai. Vení, Yukengwai. Vení a jugar con nosotros. Nosotros te recibimos, te respetamos tu categoría y nosotros tenemos todas las cartas, todos los ítems que vas intercambiando colgados sobre la blockchain de Ethereum. Ok. Entonces acá no te puede pasar. Claro, claro. Estamos tranquilos. Y es, creo, de las pocas cosas que he visto en blockchain en las que me parece un buen uso de la realidad. Sí, Osorio ya se zarpa, ya manda los cinco dólares y los escribe, el hijo de puta que te manda. Osorio, no te hagas el... Osorio, te estamos mirando acá. Vos crees que nos estamos mirando, pero estamos acá nosotros. Sí. Bueno, ya que lo mencionaste, Osorio, les cuento lo que tenemos para hoy. Tenemos algo interesante, ¿sí? De premios. Epa. Para todos los suscriptores que son esa gente que nos ayuda con sus dos dólares por mes a sostener este programa junto con nuestros anunciantes y a todos los que duelen en vivo en el programa de hoy, van a tener la posibilidad de llevarse, porque vamos a sortear una mochila antirrobo, ¿sí? Esta que están viendo acá. Sí, a ver, espere que la tengo acá, la voy a buscar. A ver, a ver. Rosa, me encanta ese color. Es esta que tengo acá. Marca Colque, ¿sí? Que además, lo interesante que tiene es que es antirrobo, porque lo cierres atrás y varias capas, cosas que si en el subte te la tajean todas, ¿sí? No pueden, este, no te la pueden abrir. Y además, y además, no, sí, además, tiene puerto USB, tiene acá para conectar el celular, el lugar para la notebook, tiene un montón de cosas. Esto es para, lo vamos a sortear entre todos los suscriptores y donantes en vivo, pero... Perdón, yo no lo puedo creer y no se sufre una mierda. Che, pará, yo soy suscriptor, ¿eh? No, 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 no. Sí, vos participá, es verdad. De verdad, Montichil es suscriptor. Nadie se lo va a creer, se me lo va a hacer. Yo soy suscriptor. Y además, entre, escuchen esto, la mayor donación del día, que por ahora la va ganando Osorio. No, si Osorio, ah, sí, corrigió. Y ahora la va ganando Osorio. Pero bueno, pero se entrega en Buenos Aires, ¿eh? O sea, no la mandamos a Alemania. Si hubieran sido la semana pasada. La mayor del día se va a llevar esta caja del tesoro digital. No lo vamos a decir que hay adentro. La tienen que... Vieron, vieron como el programa... ¿Viste como el programa ese de la baulera? Sí. Que vos te la compras así... Así que siga. Bueno, tenés que más o menos ver que hay ahí a la mayor donación del día de hoy a las 6 de la tarde. Alguien se lleva eso. Sí, se está viendo por YouTube. ¿Qué esas medias están limpias o...? No, no, son todas cosas nuevas. Pero podría haber un par de medias, ¿por qué no? Puede ser. Sí, 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 sí. ¿Hay una calcamonía bendecida por el chacal? Sí, pero sí. ¿Hay una calcamonía bendecida por el chacal ahí? Hay una calcamonía bendecida por el chacal, pero ya hay otras cosas más interesantes. No, que si uno acá está Joel y dentro de la caja. Sí, no, puede ser justo... Es un problema de paralaje eso, ¿vale? Ahí, ahí, ahí... Bueno, este... Se mojaron la oreja, Osorio. Le recuerdo que esto es... Ah, bueno. Les tiro un dato. Les voy a decir una sola cosa que hay ahí. Algunas se ven. Hay un disco de Seagate. No sé si lo ven ahí. Se nota, se nota. Hay un disco. Hay un Barracuda, ¿no? Eso, a las 6 de la tarde, alguien se lo lleva. Si alguien hace dos donaciones, se suman, ¿no? O sea, si ponen 200 pesos y ponen 20 pesos más, son 220. Che, ¿hay un floppy disk de 8 pulgadas también ahí o...? No, no, no. No. Pero bueno. Se ve interesante la caja. Hay muchas cosas en la caja. Muchas más de las que se ven. Ahí abajo también. Te pongo a contar que hay en la caja. Pero bueno. Por ahora se la está llevando Claudio Marcial, pero la tiene que retirar acá en la radio. Porque después te mandó euros, no está acá. Por eso. Tiene que mandar a alguien a buscarla, pero no la mandamos al exterior. Mandá a ti, a Claudio. Capaz que alguien se la puede mandar, claro. Perfecto. Perfecto. Bueno, che, te iba a decir. Sí. Vos sabés que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, una de las dificultades que tenemos en lo que trabajamos en tecnología a veces es explicar de manera sencilla. Sí. ¿Algún concepto? Algún concepto. En eso el chacal es claramente líder indiscutible. Por eso es nuestro gurú. Tiene una facilidad excepcional para poder explicar de manera fácil lo difícil. Lo explica él ya. Y no, no voy a explicar nada yo. Solamente está introduciendo el concepto. Perdón, voy a explicar algo que no va a entender nadie. Lo está introduciendo al chacal. Podés creer. Sí. Y uno de los conceptos, digamos así, que está de moda hoy y que todo el mundo intenta explicar de manera bonita y de lucirse, es el de la transformación digital. Bueno, vos sabés que la transformación digital en realidad no necesita ninguna explicación porque cuando se mete en tu vida, se mete en una forma en la cual vos ni te diste cuenta y nadie te tuvo que explicar nada. O sea, de repente pedís un Uber, de repente pedís que te traigan un pollo al espiedo. O sea, hay un montón de formas en la cual hoy la transformación digital está presente que vos ni te das cuenta. Sos parte de ese enjambre de tecnologías y ni te diste cuenta. Vos con lo del pollo al espiedo te transformaste bastante. No, yo tengo que testear. Yo tengo que probar. El beta test, el alfa test. Yo tengo que probar la tecnología. El que parece que no entendió mucho este concepto y capaz el chacal le puede explicarlo. Sí. El tema este de la transformación digital es el estúpido este que fue a intentar asaltar un kiosco digital. Un fenómeno. El Hurlingham. Mis pagos. Que fue a Hurlingham a asaltar un kiosco completamente digital y el tipo le apuntaba con el revólver a la pantalla de... Bueno, estaba muy drogado ese hombre. Dame la guita, dame la guita. Estaba muy drogado. Pretendiendo que la bala, no sé, entre por la pantalla, viaje por la fibra y salga por la cámara. Tenía un Kung Fury, la viste, Kung Fury, que lo caga, tira por el teléfono y sale por el caso. Igual, dejame que dude, dejame que dude de lo digital de ese... No importa. No importa, ya sé que... Puede no ser 100% digital, pero el concepto como tal de no ser atendido de la manera tradicional con un kiosco ya, de alguna manera, te está mostrando una diferencia en el formato de la venta de kiosco. Claro. Entonces el tipo fue ahí a intentar asaltar de una manera tradicional algo que no está hecho de manera tradicional. Y es ahí donde el tipo se dio de bruces contra un escenario que no planeó. Que dijo, bueno, yo acá le digo a la mina que me dé la guita a la caja, como dice siempre. Eh, mi chumbo no vale. Y se encontró con un escenario que era completamente distinto para el tipo. Para los que no vieron el video, es la empleada en una pantalla y vos ponés la plata en una caja, de un habitáculo se cierra y te tira las pastillas, el chocolate por la otra con el huelto. Son bending, son bending que los tipos con... Son bending, distintos bendings. Pero hay una persona atrás de ahí, no vas a decir que eso es automático. No, 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 hay una persona porque de hecho vos podés hablar y podés consultar y podés... Les cuento algo. A ver, hablo de Daniela. Apareció. La persona que atiende está en otro lugar. Sí, sí, la persona que te atiende. Pero detrás de las máquinas existe una persona real que es la que se ocupa de preparar el pedido. Y date el vuelto y todo. Y prepara el vuelto y te lo da, pero nunca tiene contacto físico con la persona que hace la compra. Claro. Pero podría estar atrás el vendedor también, es lo mismo. Podría estar atrás el vendedor, pero siempre estás mediado con una pared que el que compra no tiene ningún acceso. Claro, claro. O sea, que el chorro llega ahí y te dice, abrime, abrime, ¿dónde está? Abrime la puerta. Porque no hay a nadie ahí. No, no hay nadie. O sea, no hay ninguna persona con la cual vos podés tener contacto físico. Ni siquiera los productos están a la vista. No podés agarrar el chocolate. No, no, no. Está en una especie de vending machine con una especie de vidriera. Claro. Donde vos ves, tenés los precios y eventualmente... Pero te salen por la máquina que te las tira un chango del otro lado. Exacto, exacto. Pero bueno, la verdad es increíble ver ese choque, digamos, de esculturas. Porque ahí encontraste una forma nueva de comercializar a través de un kiosco y un pelotudo que no entiende nada y que por algo chorro, digamos. Para mí fue el chorro haciendo un pentesting de eso que era nuevo. A ver qué pasaba. Claro, claro, sí. Estaba tanteando. Estaba tanteando. También entiendo. Acá está Chacha Manía. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Chacha Manía? Que dice el afano del kiosco fue todo armado para publicitarlo. Yo creo que sí. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí porque está por todos lados. Es probable. No, pasa que, a ver, pasa que pintoresco el video es, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo tengo mi corazoncito en que no, en que no está armado. A ver, vos lo ves y es plausible, ¿no? Sí. Yo que los he visto de primera persona. Sí, porque el tipo del voleo y un kiosco entra. O sea, no es que hice una ingeniería, ¿entendés? El tipo y un kiosco dijo, chá, voy a entrar acá, manoteo lo que puedo. No, creo que buscaba el tema de los pagos, ¿no? Deben tener el cartelito de uno de estos servicios de pago. Entonces, como saben que en estos lugares hay efectivo. Si el video hubiese sido armado, que es una de las sospechas, para mí, la cortina bajaba más rápido y el tipo se quedaba adentro, ¿no? O sea, la sé completa. Si la vas a hacer, la vas a hacer bien. ¿Y ahí qué haces? Porque vos te daba la impotencia. No, llamás a la policía. Pero ahí tenía que haber un detenido. Ya quedan registros. Si está armado, no se puede armar así porque hay alguien que queda en cana. Ah, claro. No, no, pero el video lo cortás ahí, no llamás a la policía. Después contás el resto de la policía. O sea, si cualquiera va, investiga en la comisaría ahí a ver si detuvieron a alguien ese día y se descubre que fue un video falso. Ah, me parece demasiada sofisticación. En esplausible, digamos que vos lo ves. Pero la cortina bajaba la velocidad que te daba. Podrían armar un diosco de esto, deberían tener la sofisticación de no cometer un error así. De hecho, si no lo hayan atrapado, es indicio suficiente. Sí, es. Para mí, eso es más que suficiente para probar que es armado. No sé. No sé. Está opitado encima, pero yo tengo la... No, puede ser esplausible. Vos lo ves es plausible. Sí, puede haber ocurrido. Sí, sí. Che, yo les quería contar una cosa a raíz del... Hice un post en el grupo y a raíz del feedback que tuve, les quiero contar algo que aprendí que aparentemente no es... Si bien no es nuevo, aparentemente fue novedoso para un montón de gente. Y es esto, que es que si vos apretás dos clics en post, se postea dos veces. No, mentira, eso no les quiero contar. Eso sí me pasó, pero no era eso lo que quería contar. Claro, y después posteás una tercera diciendo que lo posteé dos veces. Yo no era punto que lo parí y lo posteé dos veces, exacto. Bueno, eso te muestra lo lejos que estoy del frente de la tecnología. El asunto es el siguiente. Ustedes saben que yo uso Android, tengo un teléfono y tengo una ROM, digamos, de estas libres. Uso ArroOS. ¿Por qué uso eso? Bueno, porque, no sé, tengo ganas de usar una que sea libre, puedo meterle mano, está ruteada, no tiene un montón de porquerías automáticas, etc. Entre ellas tiro una terminal, ¿sí? Y siempre, qué sé yo, cuando estoy aburrido en el colectivo, yo tengo dos horas para ir a la plata, dos horas para volver a la plata. Claro, uso Thermux. Así que la tengo ahí hace un montón de tiempo, la uso para todo, incluso a veces para hacer SSH. En vez de usar la aplicación, a veces uso esa porque estoy acostumbrado. Bueno, ¿qué pasó? Estaba volviendo del CERN, de una conferencia, no importa, al CERN en avión, desde Coso. Esos golpes que escuchas en Monticelli. Soy yo que estoy golpeando el Coso porque no me sale el cerebro. Tratando de explicar. No, estaba volviendo desde Coso. Exactamente, estaba volviendo desde Berlín. ¿Y qué le pasó? Entonces, ¿qué pasó? Estaba ahí volando, qué sé yo, y yo quería escuchar mi música, que yo compré en MP3, con todas las de la ley, en MP3. Pero, ¿qué pasa? Resulta que algo pasó con el sistema de audio del Android, de mi teléfono, porque la ROM, si bien es libre, está hecha por una gente muy buena, qué sé yo, es un poco inestable y tengo problemas. Y me pasó que yo compré un auricular y a partir de ahí, desde que yo le enchufo el auricular, el tipo cuando quiere rutear el DSP en vez de por el parlante, por el mini jack, hace un quilombo. No anda. Pero pasa eso solo con los MP3 y no con los FLAC, por ejemplo. Yo tengo música en FLAC también. FLAC es Free Loose Less Audio Codec, ya todos lo saben. ¿Qué pasó? El disco que yo quería escuchar en el avión, offline, a 10.000 metros de altura, o más, que Osorio me va a corregir, a más de 900 kilómetros por hora, no lo podía escuchar. Entonces, ¿qué dije? Ya está. Hago lo que hubiese hecho si tuviese mi máquina. A ver, sin internet, ¿qué haces? Bueno, los convierto a FLAC. De mínima, no me acuerdo la relación de espacio, ¿no? A ver, bueno, depende de cuánto. Si es un WAV, lo rompes todo. Pero igual te sobra. O sea, un WAV, pensá, un WAV una hora son más o menos 750 MB que lo que dura un CD. Claro. ¿Sí? Más o menos. Bueno, en MP3 igual lo comprimís con buen beat rate, que yo no soporto la compresión MPG en el oído. 128, 128. No, 128 es muy rata. Yo 360 para arriba. Porque si no se escucha el ruidito ese, es una porquería. Bueno, ahí son 60, 80, 100 MB por disco más o menos. Es bastante. 10%. Está bien, pero ganás un montón de espacio. Pero bueno, lo digo, esto tiene 60 GB tiene los teléfonos. FLAC. Lo pasé a FLAC. Entonces yo estaba ahí arriba del avión, no sé cuánto, quería escuchar mi disco de Dream Theater. Le puse ahí, qué sé yo, levanté el terminal, FFMPG, con un FOR, en BASH, no sé cuánto, PRR, TU, 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 no sé cuánto, y corrió comprimiendo 12X. Que busca todos los MP3. Exactamente. Me paré arriba de un directorio porque tampoco quería comprimir absolutamente todo. Me paré arriba del directorio, hice el comando en BASH, FOR, I, IN, Asterisco, .MP3, bla, 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 FFMPG, menos I, bla, 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 tu, salió. Sí. Lo que a mí me sorprendió fue, primero, anduvo de una. O sea, que todas las cosas que uno usa de FFMPG en la máquina están, al menos las de compresión de audio, en el FFMPG compilado para la RM64. Uno, es eso. Dos. Yo recuerdo cuando yo hacía las compresiones de audio en mi 486. 486. Tardaba, no sé, iba a 1,5X, 2,5X. Acá iba a 12X y mientras yo, digamos, comprimía el primero, en otra ventana con MMPB, ¿entendés? Reproducía lo que iba a coso. Y así todo, mientras yo reproducía lo que yo iba descomprimiendo o re-encodeando, iba a 12X, 12X, o sea, ¿entendés? O sea, un doceavo del tiempo era lo que tardaba en encodear con FFMPG. Me llamó súper la atención, por eso me pareció que estaba buenísimo, si alguna comunidad podía entender esta hazaña, era el agente de dominio, y lo puse y, bueno, a alguna gente le llamó la atención. Este, increíble, increíble. Es un Linux completo y no dejo yo de sorprenderme de tomar la dimensión de la capacidad del procesador, la capacidad de potencia del procesador. Esto era una tarea relativamente sencilla, ¿sí? Descomprimir el MP3, re-encodearlo en otro formato, no es computacionalmente muy complicado para los estándares de hoy. Claro. No era así hace un tiempo, de nuevo, con el 586 o con el 486 tardaba un rato largo. Así, multitasking con las otras porquerías que está corriendo mi ROM, más MPB de las cosas que yo estaba descomprimiendo, a 12X re-encodeaba. Así que, buenísimo. Sí, básicamente un celular de hoy tiene la capacidad, la potencia en algunos aspectos que antes tenía un datacenter completo. Seguramente. Claro que sí. Sí, yo creo que también parte del medio lo tiene el diagnóstico, ¿no? De, en ese momento, estar en el avión y decir, puta, no, es un MP3, lo voy a cambiar a FLAC. Y ponerte en el laburo de decir, porque vos estás contando la conversión. Claro. Pero la idea de decir, puta, es el MP3 y en FLAC... Para mí la parte heroica es tipear en ese tecladito. Sí, eso fue una mierda. Me la pasé en el vuelo. Yo dije, ah, ya lo sé. Eso que vos decís ya me había dado cuenta antes porque los discos que yo tenía en FLAC andaban y nosotros no. La puta madre. Entonces estaba ahí en el avión y digo, voy a poner Dream Theater, no andaba. Entonces dije, la puta madre, lo convierto a FLAC, listo, tengo FMPG, tengo el terminal, hago todo. La mitad del vuelo fue con la puta que lo parió. Toma, toma, te voy a regalar algo. Así lo laburás tanto. Ahí está, mirá. Todo lo que hizo... Menos, menos, no sé cuánto, menos, menos, no sé qué más, menos, no sé qué otra cosa. Pipe, cuatro pipes en un for... Toma, toma, este lo saqué del tesoro digital. Tengo otro, voy a poner el tesoro después para no choreárselo al que se lo gane. Para conectar el teclado a tu celular. Bueno, esto es lo que aprendemos en Villa T6. A llorar para que te regalen cosas. Podés conectar un pendrive también al celu. Buenísimo, muchas gracias Claudito. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad y un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes. Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Les quiero contar que Claudio Marcial, que puso acá en el vivo de YouTube 11 euros casi, 10,99, dijo que él no participa del sorteo. Es desinteresado. Hasta ahora va a ganar. Es altruista. Se está llevando entonces el Tesoro Digital Osorio, que lo va a tener que venir a buscar acá. Lo único. Él tiene aviones. Sí. Es el que lo va a tener que ir a buscar acá. Y recuerden que tenemos entre todos los suscriptores, que ya vienen hace tiempo acompañándonos, más todos los que donen hoy, tenemos la mochila antirrobo. Una mochila van a ver unos mangos, ¿eh? No es una mochila berreta. La podés traer a Hurlingham, ¿ves? Sin problema. Sí, está para dar en el subter. Perfecto. La mochila Col que se la lleva... Yo tengo un regalo para Montichiri también. ¿Qué trajo para Montichiri? Listo, mirá. Mirá. ¿Qué? Perfecto. En los Julicos, todo lo que necesitaba. Ahí está. Ustedes sigan con el programa que yo voy a encodear mis otros discos. Y vas con el celular y eso para todos lados. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Puedes probarlo, probarlo. ¿Sabes qué? Te lo probas ya. Ahí está. Entonces él va encodeando MP3 por la calle, mientras va caminando. Te lo reconoció el celular porque hay celulares que tienen OTG y otros que... Sí, fenómeno. Listo. Así que mientras usted siga con el programa yo encodeo el álbum negro de Metallica. Ahí está Montichiri, ya conectó un teclado a su celular. Perfecto. Acá la hacemos completa. Acá la hacemos completa. Ahí está. Bien. Bien. Otra cosa. Otra cosa. ¿Cuánto creen ustedes que invierte Samsung? Ponele en investigación y desarrollo cuando diseña un celular nuevo. Ponele la serie 10, la serie 9, la serie 8. 20 pesos por lo menos. ¿Cuánto? Y es difícil de evaluar porque debe haber un montón de costos que ya están distribuidos en toda la enorme cantidad de parados. Pero convencamos que no es poca plata. No, no. Seguramente es un montón de hitos. ¿Por qué? Porque para cada nueva generación hay nuevas tecnologías que van incorporando. Por supuesto. Además de cada diseño que sale deben descartar 20. Una pregunta seria, ¿pero no hay una fracción del presupuesto de la compañía en general que es un constante en desarrollos en general? Sí, pero las líneas de producto tienen presupuestos adicionales porque vos tenés investigaciones de desarrollo que te desarrollan tecnologías aisladas que después podés o no utilizar o que te sirven como base para desarrollar alguna cosa y después tenés el presupuesto de una línea de producto. Claro, entiendo. Acá junto, esto, más esto, más esto y armo. Bueno, nadie lo sabe, nunca te lo van a decir. Todos sabemos que es mucha plata, aunque no sepamos exactamente cuánta es. Y resulta que dentro de todo ese desarrollo infernal de tecnología, ellos han sacado un sensor infrarrojo de lectura de huellas dactilar, que ya no es más como estos que están acá, sino que es directamente en la pantalla, que digamos no es una cámara, sino que es un sensor infrarrojo. Que vos decís, bueno, fantástico esto. Garpa mal. Garpa mal, esto inviolable, todas las platas, las pruebas que le habían hecho a esto, no hay nada mejor que esto. Va, inviolable no sé, pero está buenísimo el picho. Ponele, ¿no? Ponele. Resulta que una esposa cualquiera de un país cualquiera, de un esposo cualquiera que se compró un S10, le regala un cover de celular, digamos, para la pantalla, un cover transparente. Para que no se rompa la pantalla. Para que no se raye la pantalla. Y de paso, para que no lo puedas desbloquear. Y de paso, no, no sé para qué. Y resulta que la señora se dio cuenta que poniendo cualquier dedo sobre el sensor infrarrojo, si tenés un cover transparente, el teléfono se abre. Ah, claro, porque después de eso vos lo entrenás y todas las dedos son iguales. Son todos los dedos son iguales, una vez que pusiste un cover cualquiera de 50 centavos de dólar. Claro, es un feature, ¿no? Es un feature que se llama Gaussian Blur. Hackeando, diría, hackeando el sensor infrarrojo de lectura. Vaya actuar de Samsung con 50 centavos de dólar. Igual una cosa, eso debe ser... Samsung ya reconoció el problema, ¿eh? Y toda la serie 10 tiene ese problema. Pero igual una pregunta, o sea, eso es... O sea, vos cuando ponés la... Si no tenés el cover tour, vos ponés la huella y de alguna forma la pantalla te escanea de alguna forma. Exacto, y si no es la huella, no te deja entrar. Exactamente. Ahora, si vos primero programás la huella y después le ponés el cover, no debería encontrártelo. Seguramente no te reconoces. Exactamente, lo que debe estar pasando acá es que vos le ponés el cover tour y decís ¡Ah, ahora voy a entrenar mi huella! Ahí lo entrenás. Le ponés la huella y todas las huellas son iguales porque la resolución... Claro, todo es una mancha. Es una mancha, perdés 5x5, 10x10 píxeles de esa resolución. Bueno, no, no. Vos ponés el celular, le ponés mi... Yo lo tengo con mi huella, sin nada. Sin nada. Sin nada. Yo lo entreno con mi huella. Pongo mi huella, abre. Ponés la tuya, no abre. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le pongo el cover tour. Pongo mi huella, abre. ¿Correcto? No, yo creo que no debería. Bueno, abre un poco mi huella y abre. No debería. Ponés la tuya y abre también. Así funciona de bien. Así funciona de bien. Ok, yo hubiese creído que no porque cuando vos le ponés... Claro, yo el escenario de que al entrenarlo es el problema... Yo diría que habría que chequear este... Yo creo que ese escenario lo veo factible. El otro es una grosería. ¿Ya dijo algo Samsung? Sí, sí, claro. Lo arreglan en software. Lo reconoció. Lo arreglan en software. Y van a tener que lanzar una autorización para arreglar eso. Sí. Dios mío. Pero ya lo reconoció, está reconocido oficialmente por Samsung. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos con Javier...? Yo no sé, ¿esto cómo es? ¿Pero por qué me interrumpí, Juan? Es que es fenómeno. Para agarrar un chocolate. Porque pasan los minutos y... ¿Y qué? ¿Y abre un chocolate? Ahí trajo un botichín, un chocolate, ábralo. Pero esto del CERN, no sé qué es. Es un... Capaz que es radioactivo. CERN Toblerone. Tiene muchos protones. Capaz que es radioactivo. Dios mío. Bueno, recuerdan que la semana pasada hablamos con Javier Maldone por este tema de que en teoría se lo acusaba de haber, o se lo investigaba por haber participado en teoría de un hackeo de la gorra LIC, que fueron no sé cuántos gigas de información, con información, la verdad, bastante sensible, porque eran montones de datos de la policía, incluso con datos de las familias. Bueno, una cosa, la verdad, complicada. La cuestión es que, bueno, él tuvo un allanamiento, estuvo declarando, se lo llevaron a la computadora, se lo llevaron al teléfono, hablamos con él, donde, bueno, él nos contaba un poco como que todo esto surge a partir, en principio, de tweets de él, no de otra cosa, pero bueno, la cuestión es que tuvo que pasar por todo esto, hablamos con él la semana pasada. No sé, Chacal, si usted estuvo viendo, porque él estuvo posteando además en el Twitter toda la causa, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, se me acusa con todas estas pruebas, que en principio, por lo que vieron, mayormente eran tweets, y no sé si había algo más. Sí, si querés, lo podemos comentar ahora o después de... Coméntalo, comentalo y después... Bueno, entonces lo podemos comentar ahora. Sí. Sí, a ver, Javier publicó algunas cuantas cosas de qué es lo que lo estaban acusando, cuál era un poco la situación, es muy interesante, básicamente es un poquito lo que hablamos en su momento, yo no sé si acá podemos mostrar... Esa es la investigación judicial. Sí, esta es la investigación. Mucho no se va a ver en la cámara, pero bueno. No se va a cansar de ver del todo. Sí, pero ahí hay algunos datos, por ejemplo, dicen como indicios, como indicios de que esto... De que él tuvo que ver con el hackeo. Dicen, de alguna manera, no queda muy bien en claro cómo, quien sea que hackearon, parecerían estar vinculados, no sé cómo, con un proveedor de hosting que se llama Digital Ocean, y Javier hizo algunas referencias a Digital Ocean, los mencionó. No sé, por ejemplo, vos que sos un proveedor de hosting, ¿cuánta gente, cuántos clientes tenés? Sí, bueno, no sé si Javier es cliente nuestro. No, no importa, pero vos, ¿de qué me estás acusando? ¿De cuántos clientes tenés? No tengo nada, Javier. Mi hermano se llama Javier. Claro. ¿Ustedes cuántos clientes tienen? Así, groseramente, miles, decenas de miles, cientos de miles, cientos de miles de clientes. O sea que tenés cientos de miles de clientes, si otro alguno de los cientos de miles de clientes tengo que ver con esto, y otro de los cientos de miles te mencionan, después parece que, no sé qué vinculación habría con el registro de un dominio en GoDaddy. GoDaddy, millones, creo que vos tenés. Yo tengo por lo menos seis. Claro. Después, proveedor de telefonía celular telecom personal. Ay, la cuta, me estás nombrando a mí. Quiero suponer que hubo alguna vinculación de algún teléfono de celular personal que hackearon parte de todo esto, de la gorra Lix o algo así. Ahora, aún cuando sea así, creo que la mitad del país tiene teléfono en celular. O sea, bastante... Después, bueno, creo que lo mencionamos la otra vez, aparentemente habría alguna relación con sistema operativo Ubuntu y servidor de web NGINX, que presumo que alguno de los sitios hackeados tendría esto. A ver, si tiene esto es porque Ubuntu es un sistema operativo muy popular y NGINX es un server web muy popular. ¿Pero quién desarrolla el NGINX? ¿Quiénes son los que desarrollan el NGINX? Son rusos. Son rusos. Ah, ahí lo tenés. Eso, ahí lo tenés. Son malos. Exactamente. A ver, quiero decir... Los rusos son malos y las rusas están buenísimas. Y la relación con esto es que Javier mencionó algo de estos sistemas operativos. Son cosas elementales, son elementos... Claro. Creo que todos nosotros... Bueno, yo no uso Ubuntu, no. Yo uso Arch, así que yo estoy afuera. Claro. Javier hacía un comentario sobre la versión LTS de Ubuntu, una cosa así. Creo que todos nosotros sabemos usar Ubuntu, sabemos usar MENGINX. Y después que lenguaje de programación Java y Python. Sí. También son todas cosas que son comunes a cualquier persona que más o menos... Sí. Yo tengo muchos estudiantes que son sospechosos también entonces, ¿eh? Todos. A ver, perdón. Yo ayer estuve en Nerdearla. Sí. Prácticamente toda la gente, no sé cuánta gente fue, pero miles, son todos sospechosos. Todos cubren más o menos... Bueno, algo debe haber, supongo, ¿no? Porque... Y aquí... Bueno, acá hay algo debe haber. Acá después está este otro, este otro informe de la policía, si podés mostrarlo en cámara. Donde aquí hay todo una... No se va a leer nada, así que... No, no, pero mostrarlo se ve. Sí, para mostrar los dibujitos. En esta, en qué cámara... Los dibujitos, ahí lo estás viendo. Ahí se ven todos los dibujitos. Vieron como en las películas que ponen rayitas y dibujitos y cosas que conectan. Es esa, ¿no? Entonces, nada, acá se habla de que habría una empresa proveedora de servicios de internet vinculada... Ahí, ahí. Sí. No, está de acá. Vinculada a las IPs conectadas con los accesos sospechosos, qué sé yo. Vinculada, no sé. ¿Vos, ustedes, por qué? Están todos conectados por IP. A ver, perdóname, pero ustedes, por ejemplo, ¿cuántas direcciones IP tienen? Yo uso IPX, IPX. A ver, nosotros levantamos todos los dominios en un par de clases C. Se comparte, es un compartido. Tenés balanceadores adelante. ¿Cuántos dominios estás hablando? Ponele 150.000. 150.000 dominios que están sobre la misma clase C. O sea, ya te das cuenta que no hay... No tienen ni idea lo que están diciendo. No tiene sentido hablar de esto. Bueno, pero peor todavía. Aparentemente, esto habría un servicio acá que fue pagado por alguien en el 2019. Cuando estos hechos ocurrieron en el 2017, no queda clara la relación. Y hay un pago a través de Mercado Pago de una máquina, de un equipo donde también otra gente accedió. O sea, que debe ser desde un ciber o algo. Y después, pero esto es lo más sorprendente de todo, lo más confuso de todo. Aparentemente, la persona que contrató un servicio en este proveedor de hosting, que no sé qué tiene que ver con esta historia, hizo una recarga de un celular. De un cierto número de un celular. Y también hizo una recarga de un número de un celular otra persona que vive en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Y aparentemente, esta persona habría vendido por Mercado Libre un teléfono, o una batería de un celular, y ese teléfono o esa batería de celular la compró una persona que vive acá en la calle Santa Fe, al 1600, más o menos. Esto es Santa Fe y Callao, pero un segundo, porque esto es importantísimo. Esto es Santa Fe y Callao, más o menos. ¿Y cuál sería la vinculación de todo esto con Javier Esmaldone? Que vive por ahí. Está clarísimo, está obvio que está a las manos, pobre Javier. Y sienta los huevos. Perdón, mi suegra también vive. Claro, tu suegra vive en una escuadra de ahí. Perdón, más todavía, perdón. ¿Usa Python tu suegra? No, pero compró una gorra para los roleros por Mercado Libre. La ex presidenta de la nación, la señora Cristina Kirchner, vive en unas cuadras de ahí también, unas pocas cuadras, y creo que Lilita también. Para, no le sigas agregando más causas, pobre mujer. Nadie le va a divertir. Sí, entonces yo, lo que quería hacer, en un aporte, digamos, a toda esta investigación, yo quería que colaboremos con la justicia, completando un poco exactamente esto. Enriqueciendo, enriqueciendo. Hashtag quiero colaborar. Yo traje para que podamos colaborar con la justicia. Entonces yo digo, por ejemplo. Yo quiero las de aquí. Perdón, ¿qué día fue? ¿Qué día fue esto? Seguramente. ¿Qué día fue? Empecemos por acá. Hay un teléfono celular involucrado. ¿Cuál es uno de los teléfonos más usados? No sé. El iPhone. ¿El iPhone quién lo hace? Sus amigos. Apple. ¿Quién comió una manzana? Felicienta. No, la beso ardiente. Acá tenemos a Blanca Nieves. A la otra. ¿Dónde está? Acá está. Menodín. Por favor, por favor. Acá está Blanca Nieves. Entonces vamos a pegar un Blanca Nieves acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está la mano Blanca Nieves. Por favor. Mostramos cómo va avanzando. Vamos avanzando en la investigación. Nosotros queremos ayudar a la justicia. Ahí ponemos un Blanca Nieves. Hashtag queremos colaborar. Por ejemplo, parte de esto seguramente ha ocurrido probablemente un día jueves. Un día de semana. Un día jueves. Cuando mucho le chingas por seis días. Cuando mucho le chingas por seis días. Entonces esto ocurrió un día jueves y parece ser que Javier Baldone se baña los días jueves. Al menos los días jueves se baña. Entonces acá ponemos un jueves y acá seguimos ampliando la investigación. Pobre Javier, está cada vez más hasta la mano. Está probadísimo. Está hasta las pelotas. Está hasta las pelotas. Una de las cosas que podemos ponerle si quieren, como una de los temas que también planteaba acá, es que Javier se burla de la policía. Con emojis. No solo se burla de la policía, sino que además. Entonces como se burla, acá podemos poner una carita burlona. El emoji. Una carita burlona. Este emoji lo podemos poner por acá. Y una gorra. ¿No tiene una gorra por ahí? Porque ahí se está burlando. Y una gorra. Fíjate si encontrás una gorrita, algo así. Se burla de la gorra. Acá, acá, acá. ¿Una gorra de gatito? Acá puede haber. Bueno. Ahí una gorra podría haber. Y este... No, no, espera. Esta gorra la quiero yo para mi compu. Y lo importante, lo importante, tráeme ese, dame de ahí creo que estaba, a ver dónde lo tengo. Porque yo tengo... Ah, no, este. Acá está, acá está. ¿Usted colecciona el sticker? Acá tengo... Sí, sí, mirá. Acá tenemos. Eres investigador. Probablemente tenga secuaces. Hay secuaces. Es perito informático. Es perito informático. Acá hay secuaces. ¿Vuelvo dejó el material de laburo? Entonces, acá tenemos un Minion. Entonces, un Minion lo pegamos acá. ¿Sí? Lo pegamos acá. Y todo esto, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a... Es Maldone, porque es Maldone, ¿qué tiene? Tiene barba. Tiene barba. Y en medio, buzardón. Entonces, ahí le vamos a pegar, por favor, para que todos lo vean bien claramente. Estamos Maldone. Y ya que estamos como para completar la investigación, a todo esto... Para que no quede duda. Le podemos pegar, si a ustedes les parece... Un geloquiti. Le pegamos un gatito. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Siempre un gato en el medio. Porque, como dijimos, por ahí cerca vive la señora Presidente de la Nación. La ex Presidente de la Nación. ¿Por qué va a ser Vicepresidente? Posiblemente, ¿por qué va a ser Vicepresidente? ¿Quién es el Presidente ahora? Macri. Macri. Macri Gato. Y acá tenemos la investigación que demuestra claramente que Maldone es culpable. Está claro que... No sé si hay alguna duda, ¿no? Bueno, tenemos... A ver si... Con esta prueba es el juez... A ver si le ponemos un poco de seriedad a todo esto. Está en línea el doctor Martín. La justicia tendría que poner seriedad. Martín Carranza Torres. Nosotros le acabamos de poner seriedad, ¿eh? Está el doctor Martín Carranza Torres en línea, que aparte se dedica a todo lo que es derecho informático. ¿Cómo están, Martín? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Martín. ¿Qué tal, Martín? Bien. No sé si estuviste viendo un poco esto, si estuviste siguiendo un poco esta causa. Bueno, tenés vinculación en principio con el tema este de Maldone, pero seguramente tendrás alguna opinión al respecto. Bueno, después de ver la forma en la que están haciendo la investigación, tengo serios temores de que era involucrado. Creo que es Maldone es de Córdoba también. Sí, sospechosos. Ahí va. Es de Córdoba, sí, sí. Son sospechosos ustedes dos, los dos son de Córdoba, ¿eh? No, pero justamente me parece esa investigación al estilo Maxwell Smart que ha hecho la Policía Federal en relación con el tema, lejos de producir mileridad, creo que es precisamente lo más grave que está pasando. Sí, definitivamente. Si estuviéramos hablando de una investigación seriamente conducida en relación con algún delito seriamente cometido, bueno, podríamos legítimamente tomar algunos de los elementos de esos y llevarlos para que el juez determine si son útiles o no. Pero en una cosa, digamos, ¿qué tiene que hacer la Policía Federal investigando qué sistema operativo tiene un determinado ciudadano? ¿Qué tiene que hacer la Justicia Federal investigando si compra o no compra celulares a través de una plataforma determinada? ¿Qué tiene que hacer la Policía Federal investigando a un ciudadano cualquiera, le guste o no le guste a la Policía Federal ese ciudadano, si la Constitución no lo permite? Entonces, justamente, lo absurdo de toda esa investigación en los términos que ustedes lo están planteando con algo de ironía o de sarcasmo, justamente es lo grave que tiene, porque en esos términos parece más una amenaza que una investigación penal. Es como decirle al ciudadano, mira que te estoy mirando, portate bien porque te estoy mirando. Y todos los ciudadanos argentinos, mientras la Constitución nuestra esté vigente, gozamos del principio de inocencia, que implica que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y que si hay alguna investigación penal, tiene que ser citada la persona investigada para poderse defender, porque también ese es el principio constitucional del juez natural y de la defensa en juicio. Y a su vez, y lo más grave que está pasando acá, es que todas estas, lo pongo así entre comillas, amenazas, que se hacen a través de estos mecanismos de amedrentamiento, implican una intromisión completamente ilegítima por parte del Estado en la intimidad y en la vida privada de las personas. Y como todos sabemos, también la Constitución nos protege de que el Estado, porque también hay que entender esto, la Constitución está hecha para que los ciudadanos nos defendamos del Estado, no para que la policía se defienda de los ciudadanos. De hecho, hoy acaban de, por ejemplo, a partir de hoy parece que va a estar prohibido que los ciudadanos portemos armas para que no tengan problemas los policías, digamos, que los policías tengan un calibre mayor que los ciudadanos. Es decir, esto es lo que está subvertido en el orden constitucional en la Argentina. Es el Estado desarmándonos a los ciudadanos para armarse él en contra nuestra. Sí, yo soy Fernando. Igual, el tema de las armas también es más complicado porque donde hay armas, salvo en Suiza, por ahí hay muertos inocentes, etcétera. Creo que está bastante equivocado, no es esa la situación. De hecho, tenés países donde la gente está totalmente armada, todos están armados. No, Estados Unidos es un país donde hay bastante problema. En Canadá hay tantas sumas de armas como en Estados Unidos. En Israel no hay problema, en Suiza no hay problema. Está lleno de países en los que no hay ningún problema y todo el mundo es armado. Lo que pasa con las armas es, y creo que vas a decir, es si vos, solo los criminales son los que están armados, si vos criminalizás el tener armas, solo los criminales van a estar armados. Entonces es peligroso. Lo que yo quería, no quería hacer una opinión sobre el tema de las armas, digo que es un poquito más complicado porque, bueno, no sé, nuestra sociedad no es ni Suiza ni Canadá, habría que ver cómo funciona. Lo que quería decir es que con toda esta investigación, lo que pone de manifiesto es que uno ve en las noticias causas de otras cosas y uno dice, bueno, te cuentan en la tele qué es lo que están haciendo. Pero en este caso en particular, en donde nosotros tenemos un entendimiento de cómo funcionan las cosas, cuáles son las cuestiones técnicas, y uno ve cuál es el fundamento técnico con el cual están acusando a alguien, te das cuenta de lo vulnerable que somos frente a esa situación. Eso es lo que a mí me da miedo principalmente. Pero acá hay una acusación o es una investigación a partir de una sospecha, entonces investigamos con estos elementos y... A ver, le llenaron la casa y estuvo 12 horas privado de su libertad. Está bien, sí. Pero de nuevo, la sospecha también es muy endeble. O sea, yo entiendo que si uno tiene una sospecha seria, no me parece mal que te allanen si hay una sospecha seria. Pero estos son los stickers que hizo recién Daniel. ¿Te puedo hacer una pregunta, Martín? Sí, por ejemplo, encontraran que él descargó la información, porque se enteró de esto, ponerle que él no tuvo que ver con esto, del hackeo a la policía. Pero descargó la información y tienen la máquina que le acaban de secuestrar la justicia. Por tener esa información, él ya es, digamos, culpable de algo, por haberla descargado... La información es que ya era pública. Claro, una es que ya era pública. Una vez que... ¿Qué pasa en ese caso? A ver, efectivamente, existen delitos vinculados con la... Está tipificado en el Código Penal como delito meterse en bases de datos ajenas, sin autorización. Está prohibido modificar bases de datos ajenas. Está prohibido meterse en sistemas ajenos sin autorización cuando esos sistemas estén debidamente protegidos. Y, por lo tanto, eso justificaría una investigación penal en el caso de que haya alguna imputación específica. No, pero acá lo que pregunta Claudio es en el caso de... Esta información ya la sacaron de ahí y fue hecha pública. Claro, por eso él mismo la publicó, aparte. No, no, no. En principio ya era pública. Pero justamente, no, a él lo están acusando de esto, no tiene nada que ver. Claro, en principio... Pero si él la descarga, no tiene nada que ver, pero una vez que se publica, la descarga a su máquina. Vos la descargas, yo la descargo. Claro, ahí te digo, claro. Si vos mismo la descargas. Claro. Una vez que es pública, vos mismo la descargaste. Esa es la pregunta. Si me permiten, yo quiero evitar el caso en particular porque no solo no lo conozco, sino que no tengo ningún conocimiento técnico sobre el caso. Comprende, llévalo a un caso más general. Vamos a tratar de llevarlo a un caso más general. Vos descargas información que es pública. Digamos, pero que fue hackeada. El hecho de que sea pública o no, también requiere de un análisis previo, digamos. Si la información es pública, yo puedo tomar la desinformación, puedo descargarla y eventualmente puedo también publicarla. Además, para que una información sea confidencial o para que una base de datos esté protegida en términos penales, requiere que esa base de datos o que esa información o que ese sistema informático al cual tengo que acceder para conseguir la información, tenga los niveles de protección suficientes como para que, digamos, lo pueda declarar. Pasa lo mismo en la actividad privada, ¿no? O sea, si la policía no pone un password para entrar a la máquina, y bueno, será un problema de seguridad generado en la mala praxis de la policía. Ese es el verdadero problema. Eso no significa que la información sea pública, ¿no? Ah, entiendo lo que estás diciendo. Pero, para, yo digo esto. Si vos vas a un sitio, pirulín, y dicen, uy, mira toda esta información, y vos te pones a leer información que ni siquiera sabes de dónde viene, vos podés ser acusado de algo porque estás en un sitio, ¿alguien subió a otro lado información? Y vos ni siquiera sabés qué. ¿Vos cómo haces para saber si esa información es secreta, no es secreta? Digamos, si yo leo lo que se publicó en Wikileaks, no cometo el delito que cometió la información. Ahí está, esa era la pregunta. Claro. Acá es igual, entonces. Eso es en general. Exactamente. Exactamente. Acá sería lo mismo. Por eso es que yo creo que en investigaciones de este tipo, cuando están en juego garantías constitucionales de tal envergadura, hacen a todos los derechos individuales de las personas en relación con el Estado, las autoridades tienen que ser mucho más cuidadosas. No podemos estar persiguiendo a un tipo toda su vida digital solo por el hecho de que en una de esas ha cometido algún delito. Eso está completamente prohibido por la Constitución. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ha sido muy amable y gracias por esperarnos, que estuvo un rato ahí viendo. Me pude, me pude. Gracias por estar ahí. ¿Nos quiere contratar para hacer investigaciones? Era el doctor Martín Carranza Torres, especialista en Derecho Informático de la Ciudad de Córdoba. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com En NextVision ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. NextVision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising. Tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. 5 variantes de PLA, 2D nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH. Industria Argentina. Obtené tu nuevo dominio internacional. .com, .net o .org. IncrediName. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio sentís dominio digital. Bueno, últimos minutos de dominio digital. Acá llegó Daniela. ¿Qué pasó, Daniela? Temprano llegó Daniela. ¿Qué es esto? Dulce de leche. Eh, pa. Muy bueno. Dulce de leche repostero de Puratos. Bueno, che, muchas gracias a la gente de Puratos que nos mandó este dulce de leche para probar. ¿Quiere abrirlo? Y vamos a tener que entrarle. Vamos a tener que entrarle. No manche la investigación. Tenemos el investigador que además es sommelier de dulce de leche. Si se le cae un poco de dulce de leche en los papelitos por ahí, mejora la investigación. Bueno, estamos, yo en cualquier momento cierro. Chacal, te has tardado mucho. En algún momento es... Te hace falta algún... A ver si lo abre y se le cae todo encima. Bueno, ya en un par de minutos abrimos... Me dejan hablar, por amor de Dios. Hablo yo para su carro, le diría mi abuelo. Que en un par de minutos estamos ya cerrando la subasta. Alguien se va a llevar a la caja con el tesoro digital. Ahora vamos a decir quién es. Mientras tanto, ¿pueden mandar unas bendiciones, Chacal? A todos los que aportaron para el día de hoy. A Hernán Spock. In nomini Teletubi Sarasun. Alejandro Vareiro. Sarasun, Marta. Martín Cabello. Dominum Sarasun, Eterno. Claudio Marcial. Sí, Marcial Sarasun. Osorio. Osorio. Belistarios. Belistarios. Gastón Ferreiros. Persecula, Secular, Un Sarasun. Natanael. Oh, Natanael. Gabriel García. Máximo, Un Sarasun. Pablo Simone. Cuidado, Chacal. Pablo se va a cortar todo. Sin filo, le di sin filo. Bien. Bueno, va abriendo eso yo. A la cuenta de tres cerramos y va a ganar. Pablo Simone aparentemente es el que se va a llevar la caja digital que se va a ahorrar unos cuantos mangos. ¿Qué hay ahí? Nada. Bueno, ahí está abriendo. Nada. ¿Cómo vino vacío? ¿Cómo vino vacío? Bueno. Ya tenemos gas. Entonces, hacemos tres, dos, uno. Cierra. Y el tesoro digital. El tesoro digital del día de hoy se lleva a Pablo Simone. A ver esto. ¿Les cuento lo que se llevó, Pablo? A ver. Que aportó para la secta digital solo dos mil pesos, que sería. ¿Cuánto sería en dólares eso? Diez eso dividido de sesenta. No. Son treinta dólares. Son treinta dólares. Con treinta dólares, fíjense. Ustedes, mientras van probando, yo le cuento. Es muy bueno probando. Le cuento qué se llevó. Déjenme hablar, por favor. Se lleva un disco de un tera nuevo de Seagate. Epa, ya lo recuperó. Acá ya tiene tres luques y media. Ya lo recuperó. Ya está. Se lleva un kilo de filamento para impresión 3D, que acá son una luca más. Cuatro luca. ¿No? Cuatro luques y media tenemos acá. Hizo negocio. Fíjense. Se llevan unos stickers que nos trajo la gente de Waze cuando vino. De regalo. Se llevan los stickers de Waze. Se lleva una remera de Beam. Uy, esto le va a encantar. La lámpara que gira, ¿vió esa que hace luces? Muy bueno. Ah, para el boliche. La lámpara para el boliche. Ahí está, ahí está. La música de Munchelly. ¿Qué más tenemos? Se lleva un cable para el celular con luz. Se lleva... Uy, cuántas cosas acá hay. Una lámpara para la USB. Se lleva... Uy, mirá esta pulsera loca. Bueno, hay un montón de cosas. Hay un osito también. Unos anteojos para biohacking. Biohacking. Bien ahí. Y múltiples sorpresas. Un disco de los techies. Dejé un poco de incógnito. Un CD. Un libro, Fabric. Un libro compilado por Guido Palazzo de Itustra Argentina 4.0. Bueno, no sé, hay más cosas. Ah, este está bueno también. El libro, 100 mejores ideas para hacer dinero en internet. Policar libros de cómo hacer. Esto lo escribió. La gente del sitio punto com. No sé. Bueno, y hay varias cosas más. Uy, la tablita. Miren, la tablita para el fiambre. La verdadera tablet. Sí, también. A mí me se me dio bien. También. Bueno, bueno. Ah, el libro de Claudio Reggio. Eso. Ese es el premio. Eso solo vale la pena. El premio. Un cuadrito de fortuna. La caja te incluía. Un montón de cosas. Así que, este, todo esto, este, se lo lleva Pablo Simón, eh. Gracias, gracias por participar. Se guardó prendida, así que va a llegar sin pila. Uh, no, la vamos a apagar, la vamos a apagar. Hay que apagarla ya. Lo más cuidado con el disco, ¿sí? El disco que no hay que ver. Mucho que digamos. El disco de, un tera de Seagate. Es un disco, ah, Skyhawk de la gente de Seagate. Muchas gracias, eh, por los premios que nos aportaron. Y todos los que participaron hoy participan también. En la semana hacemos el sorteo de la mochila, este, con la que con los suscriptores, la mochila antirrobo. Con la que podés ir a Hurlingham, tranquilo. Ahí está, y andar el subo y todo eso. Así que, bueno, gracias a todos los que nos apoyan. Sí. Un detalle nada más, porque hay gente que me ha dicho, no, bueno, pero ustedes siempre critican y nunca dan la solución. Por ejemplo, el problema y nunca la solución. ¿Cómo que no? Bueno, sobre este tema que no se... A la solución cobramos nosotros. No, además de que cobramos, en este caso en particular, infinidad de veces, al menos en mi caso y mucha otra gente, ha dado apoyo a personal de la justicia, de las fuerzas policiales, de las fuerzas... Estamos a disposición de la justicia para asesorar. No, no, lo hemos hecho en los últimos 30 años, yo lo he hecho un montón de veces, infinidad de veces. Y estoy seguro de que el mismo Javier, si le hubieran pedido en vez de venir a hacer esto, también seguramente hubiera ayudado, como quiso hacerlo cuando declaró, inclusive, porque había declarado en el Senado sobre el tema del voto electrónico. Entonces, el tema es si hay soluciones, si hay maneras correctas de hacer las cosas. La manera correcta de hacer las cosas es cuando vos no tenés en claro un tema, te acercás a la gente que sabe y decís, che, muchachos, estamos en pelota, me dan una mano para entender esto. Más de una vez ha pasado. Bueno, pará, igual todavía estamos en una etapa de investigación, capaz que investigan y descubren algo, o sea, no podemos decir, con lo que hay hoy no vemos nada, lo que no quiere decir es que, no sé, investiguen y aparezca algo. Estamos hablando de que ya hicieron un allanamiento y ya estuvo dos horas privado de su libertad y estamos perdiendo el tiempo, porque si realmente, si realmente, entendamos algo, si alguien pudo entrar a estos organismos del Estado y pudo sacar toda esta información y la publicó y fanfarronó, a ver, somos todos fanfarrones, soberbios, nos divertimos. El problema son los chicos malos que no hacen eso, los chicos malos usan esa información. El problema no son los que la hacen pública, los que la hacen pública son los que somos los que toman toda esta forma fanfarrona, que nos gusta todo lo que estamos en informática, así, jajaja, qué sé yo, es un estilo, los malos son el problema. Mi consejo, pon eso, información confidencial y dejarlo ahí en la vía del grano. Y juntarlo con una cadena y un candado. Bueno, gracias por habernos acompañado, nos vemos en siete días, entren a nuestro Facebook para seguir el tema del sorteo de Amor Chica. Me voy a la cancha de Arsenal, ¿eh? Y otras cosas más. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Hasta aquí llegamos con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Gastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.